Pepe, Pepe, Pepe Gómez Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar